¡Niegue! ¡Necesito ayuda! Oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el titi real? ¿Qué es esto, gente? Tenemos que seguir por aquí. Tenemos que adentrarnos en la base. ¿Cómo no, Rubio? Ya está adelantado. ¡No! ¡Dios! ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¡Voy a bajar! ¡Voy a bajar más! ¡Ven nada, eh! ¡No miren! ¡Dios! ¡Qué lindo! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Madura! ¡Madura, donas! ¡No es momento! ¡No es momento para burlas! ¡Vamos, a por ello! ¡Temisa! ¿Dónde está el titi? ¡Uy, gente! ¡Lo metéis! ¡No, what the fuck! ¡Pero dejad de recoger compres y platazos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Se dobla! ¡Se dobla! ¡Adiós!